Rania, el nombre en árabe significa encantadora, preciosa o contenta y antes de que se le agregara el adjetivo de Jordania, nacería como Rania al Yacin. Rania al Yacin de soltera, se casaría en 1993 con un príncipe que no estaba destinado al trono y que hasta ahora nadie sabe cómo llegó a él, porque simplemente era un hijo más de los doce que tuvo Hussein I de Jordania. Pero aquí la protagonista de la historia es precisamente la contenta, o sea Rania. Su vida daría un vuelco cuando el rey Hussein nombró heredero a su hijo Abdala. Segundo, dos semanas antes de partir, desde entonces la pareja está al frente de la dinastía Achemi, que se reclama descendiente directa del profeta Mahoma. De esta manera Rania al Yacin se convirtió en Rania de Jordania, reina llena de contradicciones que busca la perfección tanto estética como familiar. Tanto es así que la vida que divulga a través de sus redes sociales es tan idílica como un cuento de hadas que no parece real. La última declaración de esa felicidad la ha realizado en uno de los aniversarios de su boda. ¿Cómo no enamorarme de esa sonrisa? Una y otra vez, con un emoji y un corazón rojo. ¡Qué suerte y agradecida estoy de tenerte a mi lado! ¡Feliz cumpleaños! Así se refería su amado Abdala. Situación que se repite constantemente. Soy muy afortunada de estar a tu lado hoy, mañana y los días por venir. Que Dios te bendiga mi rey. Por eso decía idilio. Así que ese coloquio amoroso, casi que poético, que recrea una manera idealizada de los amores. Bueno, así vive Rania, casi idílicamente. Y es que desde que se casó, por allá por 1993, Rania siempre ha buscado o ha intentado alejar su imagen frívola, que rodeó sus primeros años de matrimonio. Siempre calladita. En el reino árabe aún se recuerdan los excesos de la celebración de su cuarentavo cumpleaños en 2010. Hubo 600 invitados. Todo un derroche. Muchos de ellos llegados desde el extranjero. Y como olvidar sus vacaciones en la costa azul o sus días de navegación junto a Bono. El líder de la famosa banda O2. Y uno de sus muchos amigos famosos. Amiguísimo. Y para terminar, como no hablar de la foto saliendo de las tiendas de lujo, de París o de Nueva York. Con un Fendi o un Gucci. Y como pasar por alto sus repetidos retoques estéticos. En pocas palabras, siempre Rania está en la lista de las mujeres más elegantes del mundo. Y en el ranking de reinas es habitual encontrarse comparativas con Doña Leticia. Pero ella intenta dejar claro que sus intereses son más terrenales dedicando mucho tiempo a la educación. Por eso es que los jordanos siguen considerando un mal menor esas pequeñas vanidades de la reina. Así que por encima de todo, la contenta. Como llamaremos a Rania. Adjetivo en árabe de encantadora o preciosa o contenta. Así que la contenta ha sabido utilizar su posición de monarca para banderar causas populares y así ganarse al pueblo. En pocas palabras. Y alzarse como un ícono también a la vez de modernidad en el mundo árabe. Pero la contenta no solamente reina en Jordania, sino también en las redes sociales. Cuenta con más de 10 millones de seguidores en Twitter y cerca de 5 en Instagram. Prácticamente es una influencer. Decenas de miles de personas siguen sus mensajes a través de Facebook o YouTube. Pero ha habido momentos en que ha silenciado todas sus cuentas, como durante la primavera árabe. Lo irónico es que ella es hija de la diáspora palestina. Pero entonces la pregunta sería, ¿cómo esta mujer, hija de un médico palestino, que huyendo de los conflictos de Medio Oriente llegaría a Kuwait, donde nacería la contenta? Y que posteriormente la contenta estudiaría en la Universidad Americana del Cairo, para luego instalarse en Amman. Entonces, nació en Kuwait de padres palestinos, estudió en el Cairo y trabajó en Amman. Trabajó en Citeban, Apple, hasta que conoció a Abdallah. Así que si quieres saber más de este idílico romance, de esta historia de amor tan perfecta que no parece real, según muchos. Una mujer que parece que le hace más promoción a su marido en las redes sociales. Así que si quieres saber más, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Ernevideos, tu mejor opción. Y gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, si no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Mis estrellas. Nacida en Kuwait, en 1970, como Rania Al Yassin, lugar del que su familia huiría, rumbo a Jordania, tras estallar un insuceso bélico, el insuceso bélico del Golfo, en 1991. En ese momento, la contenta tenía 21 años. Se fue al Cairo, a Egipto, a estudiar en la Universidad Americana, Administración y Dirección de Empresas. Se graduaría y empezaría a trabajar en 1992 en Citigroup del Citibank. Luego para la compañía Apple, en la capital de Jordania, Amman. Se conocería con Abdala en 1993, durante una cena con amigos. Yo diría que durante una cena entre jefe y empleados. Y la única diferencia sería entre su padre y Abdala. Es que el viejo Hussein conoció a la mayoría de sus chicas en el aeropuerto. Y su hijo Abdala, bueno, en una cena. Según Rania, Abdala tenía una sonrisa tan grande y una energía tan contagiosa que se llevaron bien. Y sí que se llevaron bien, al punto que dos meses más tarde, solo dos, pasaron para que se comprometieran. Y en total, a los cinco meses de haberse conocido, se casaban. Ella tenía 22 y él 31. En aquel momento, la pareja nunca se imaginó su destino. De hecho, se planeó que el sucesor de Hussein sería su propio hermano, el príncipe Hassan, o sea, el padre de Abdala. Porque Abdala era uno de los doce hijos, y tampoco era el favorito del viejo Hussein. Pero 13 días después de que partiera Hussein I de Jordania en 1999, al parecer nombró a Abdala. Así fue como el 7 de febrero del 99, Abdala II se convirtió en rey de Jordania. Que hizo de Rania, o sea, de la contenta, su reina unos días después. Ya tenían dos hijos, a Hussein nacido en 28 de junio del 94, e Iman nacido en septiembre del 96. Los otros dos nacerían en el año 2000 y en el año 2005. Y precisamente, si hablar de trono se trata, de conflictos es lo que se espera. El 9 de febrero del 99, dos días después de la partida del rey Hussein I de Jordania, inmediatamente empezó una batalla entre bandos por el trono. De un lado estaba la reina Noor, la última mujer del viejo Hussein I de Jordania, su cuarta esposa, su viuda. Y del otro lado, en la entonces princesa Rania de Jordania, la contenta. Nur significa la luz, y Rania, la contenta. Entonces, la batalla entre la luz y la contenta empezó a tensarse. Tras la inminente subida al trono de Abdala, la contenta quedaría como reina consorte. Y es que el problema radica en que el viejo Hussein, antes de partir, le dijo a su hijo Abdala, que nombrase a Hamza bin Hussein, o sea, al hijo de la reina Nur, el mayor, como heredero, como príncipe heredero. O sea, que cuando Abdala faltara, asumiera a Hamza bin Hussein, el trono como rey de Jordania. Al principio, Abdala II dijo, bueno, lo haré. Pero al pasar el tiempo, cambió de idea, y modificó la ley, para que subiera al trono, ya no su hermano, sino su hijo. Aunque supuestamente era un problema lejano en el tiempo, pero que podría demostrar la división que existe entre las familias, y sobre todo, entre las mujeres reales. Nur y la contenta. Y resulta que los vaticinios de aquel entonces, resultaron siendo ciertos. El cambio de planes de Abdala II, apartó a su hermanastro del trono, y asestó el golpe definitivo a Nur de Jordania. Quien, si bien, tras quedarse viuda, había regresado a Estados Unidos, su país de origen, conservaba cierta posición en la corte, como madre del futuro rey, o sea, de Hamza. Según muchos, detrás de aquella decisión se encontraba la contenta, que habría maquinado para lograr que su hijo fuera el heredero. Por eso juega en el año 2021, Hamza, quien en algún momento fue heredero al trono de Jordania, sería apresado, por supuestamente conspirar contra su hermano. Así que la última vez que se vio, a Rania la contenta y a Nur la luz, sería en la boda del príncipe Hamza, celebrada en mayo del año 2004. Ambas mujeres aparecían riéndose, ambas mujeres aparecían felices. Hoy Rania o la contenta, es una mujer que se conoce a nivel mundial, no solo por ser la reina de Jordania, sino también por su glamour, sofisticación, y a la hora de vestir, también una mujer casual. Se le suele ver con tenis, y con ropa descomplicada. De igual forma también se le puede ver, con trajes de Dior. Pero sobre todo es conocida por decir que ama a su marido, como desde el primer día en que lo conoció. No sabemos si lo hace para darle propaganda, aun cuando el rey tiene malas pasadas, y tiene mucho menos acogida entre la población. Todo lo contrario a Hamza, que es bien carismático y cercano al pueblo. Pero lo irónico, es que entre los dos, hermanos, es la contenta, la que se gana la simpatía a nivel mundial, ya sea por su belleza, por su sofisticación, o por la supuesta veneración hacia su marido, y devoción hacia él. No sabemos si es para hacerle propaganda, o lo hace porque verdad lo ama como desde el primer día. Lo único cierto, es que la contenta, es la contenta, y enamora al mundo, con su belleza, su glamour, y su inteligencia, para saber manejar las fichitas, y hoy tener a su hijo como heredero al trono. Y así mantenerlo. Bueno, eso dicen. Y esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más, y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, esas que tanto quiero, sueño, y sé, que ellas me quieren a mí. Mis estrellas.